... ... Talma, alegre e insa de la aldea canaria. Tras los días de trabajo y de esfuerzo, los campesinos se preparan para la fiesta, cuyas ceremonias, aunque cristianas, se remontan a los tiempos de los guanches, antes de la conquista y colonización española. Camino de la ermita lejana, marchan las gentes en la algata campesina y marinera. Van a rogar a Dios pan y lluvia, y buena pesca en el mar. Los mozos y las mozas visten con los típicos trajes canarios. Van ataviados de magos y magas, trajes de los antiguos sacerdotes y hechiferos en los primitivos cultos canarios. La carreta con velamen de barco es una vieja nota de puro y pintoresco tipismo que casi nunca falta en las romerías. ¡Gracias! 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 El esfuerzo es rapidísimo. Consiste en hacer tocar al adversario el suelo con la espalda tras una serie de movimientos llamados desvíos, agachadillas, cangos y bruras. Tras los juegos, tras los juegos, luchas, corridas, canciones y bebidas, viene en la romería el baile. Existen muchas danzas acualmas bellas y típicas, pero de todas es la más famosa la isa con sus movimientos señoriles y antiguos, sus bóvedas, cadenas, nudos y cruzados y sus coplas con aire de jota atlántica. En la isa hay un conductor o jefe del baile que como el antiguo sacerdote de las danzas paganas, da la señal para los movimientos y las figuras rituales. ¡Gracias! 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 Terminada la romería, vuelven a sus hogares los magos y las magas llena de alegría el alma y de buen vino el cuerpo para poder esperar mejor el agua del cielo sobre las cosechas de estas islas atlánticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!